Música Nacidos para cantar, nacidos para cantar Con la orquesta de un gran director, el amor, el amor Con la música de un gran compositor, el amor, el amor Nacidos para cantar, nacidos para cantar Con los versos de un gran soñador, el amor, el amor Y nos une la misma inspiración, el amor, el amor Nacidos para cantar, nacidos para cantar Con la orquesta de un gran director, el amor, el amor Con la música de un gran compositor, el amor, el amor Nacidos para cantar, nacidos para cantar Con los versos de un gran soñador, el amor, el amor Y nos une la misma inspiración, el amor, el amor Nacidos para cantar, nacidos para cantar ¿Cómo estás? Ven Te presento, mamá Mucho gusto, señora Tenía deseos de conocer a la amiga mexicana de Lucy Bueno, ahora vamos, tenemos tanto de qué hablar La verdad Es que ella estaba pensando que nunca iba a poder retribuirte todo lo amable que fuiste conmigo Durante mi permanencia en México Te traje este reboso, espero que te guste Ay, es divino Pero todavía no me has dicho qué es lo que te decidió a venir Vamos, Pati ¿Qué pasó? Unas vacaciones no se toman así porque citan de improviso Debe haber algún motivo ¿Por qué no me lo dices? Lucy ¿Conoces a Tony? ¿Tony Márquez? ¿Tu compatriota? Claro que sí ¿Quién no lo conoce en Buenos Aires? Ya sé Tú también eres admiradora de él Pues si es así, lo verás hoy por televisión Es fantástico Como dicen en tu país Un mango Te rogué Te rogué Te pedí Te busqué Te seguí Pues creía morir Sin tu cariño Te rogué Te pedí Te imploré Y hasta el fin Tú me quieres Hablar Igual que a mí Porque tú eres Vicarata Aunque pareces Simida Bonita pero Vicarata Y sé que nunca Cambiarás Tú jamás Cambiarás Seguiré Con tu amor Porque sé Que a ti Dios Te ha querido Poner En mi camino Porque tú eres Vicarata Aunque pareces Dignidad Bonita pero Vicarata Y sé que nunca Cambiarás Tú jamás Cambiarás Seguiré Con tu amor Porque sé Que a ti Dios Te ha querido Poner En mi camino Te ha querido Poner En mi camino Te ha querido Poner En mi camino Y con la actuación Brillantísima Del sensacional Tony Márquez Ha terminado Este programa Pablo de Madalengoytia Les agradece Su compañía Y los espero El próximo jueves Para seguirles Brindando Canciones Canciones Y más canciones Aceptos Calma señoritas Calma No se precipiten Calma por favor Por aquí Tony Un momento Déjenlo Déjenlo Un momento Ahora que dimos con usted No se nos va a escapar ¿Qué piensa hacer con esos padres? Bueno yo les voy a pagar Pero pónganse en mi lugar ¿En nosotros? ¿Cree que Anílio Pronte había cometido esa locura? Qué locura Si era mi amigo Y yo confié en él Pues si es su amigo Pague las consecuencias Nosotros le concedimos esos créditos Solo porque hubiera su garantía Y si ese sinvergüenza Usó esta falta a todo el mundo El único responsable es usted Sí Si voy a pagar Solo necesito un poquito de tiempo Mamá Ya nos cansamos de esperar Por eso Por eso ¿Cómo es esto? Un momento Oigan juntos Pero si entran ustedes Ellas también querrán hacerlo Con permiso Qué barbaridad Por poco y te matan Sí Esas chamacas son terribles ¿Quién habla de ellas? Me refiero a tus acreedores Están furiosos También tú tienes la culpa ¿A quién se le ocurre Traerlos a los estudios? ¿Y ahora qué te traes? Cállate Ayúdame a cambiar ¿Me quieres? Hola 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 Habla Tony ¿Me puedes comunicar con Elena? Tendrá que esperar señor En este momento Empieza su nuevo Vivo Vivo Respirando tu aliento Vivo Cuando cerca te siento Y si te vas Todo se torna dolor Cae en la noche Cae en la noche Tiempo de angustia y dolor Solo sé que yo vivo Esperando tus pasos Vivo Cuando estoy en tus brazos Quiero creer Que es una ley superior Unos que amar Y otros que inspiran amor Vivo por ti Solamente por ti Quiero creer Quiero creer Que es una ley superior Unos que amar Y otros que inspiran amor Y va a partir Solamente por ti Quiero creer Y va a partir Por ti Por ti Es divina Es un amor Lo siento señor Pero Ah no Entiendo Entiendo Dígale que iré Por allí A verla ¿Eh? Vamos por acá ¿Pero por qué? ¿Tienes dinero? No Entonces vamos por acá Ahora nos vemos Hola Hola Tony ¿Qué tal Patricia? Será mejor que te des prisa Hace una hora que te espero Allá va Y ahora qué explicación va a dar No podemos pasarnos la vida detrás de su artista Nosotros también tenemos nuestras obligaciones Y todavía lo dicen Se meten en compromisos y luego quieren que uno lo saque del lío Qué poca vergüenza La guitarra Qué linda Esta es para mí Venga 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 A ver si va La 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 Pero qué te pasa pibe Para triunfar Hace falta empuje Mucho empuje Arriba Por más que empuje ¿A dónde voy a llegar con esta cara? ¿Qué tiene tu cara? Las hay peores Quiero decir que es igualita a la de Tony Nunca segundas partes fueron buenas A veces sí Ya tuve un novio John Richard Segundo No se ríen, es verdad Y estaba Estaba imponente No quiero que te salgas con los muchachos No quiero que te vayas a pasear No quiero que otros chicos te den el brazo Todo ya está Todo ya está Toma Es de limón Te va a gustar ¿Por qué mejor no me explicas? ¿Qué has estado haciendo todo este tiempo? Pues Trabajando Tú sabes Televisión Discos Los bailes No para un momento No te creo Cuando te fuiste de México dijiste que era por un mes Y hace quince que te estoy esperando Bueno, es que Tú sabes que yo nunca he sido una maravilla en eso de Administrar el dinero Maravilla, eres un desastre Pues sí Pero ahora estoy peor que nunca En mala hora se me ocurrió comprar la cueva ¿Y eso qué es? Es un local nocturno Elena y yo somos los dueños ¿Quién es Elena? Es una chica maravillosa Maravillosa Sí No, no, no No, eh No pienses mal Es solamente mi socia Canta como los ángeles Y los dos pensamos ¿Qué pensaron? Pues pensamos que Podríamos tener un sitio Donde cantar nuestras canciones No las canciones comerciales Las que todos nos piden Sino las canciones Que a nosotros nos gustan Lo malo es que allí nadie paga Pues véndela ¿Qué más quisiera yo? Estoy lleno de deudas Ah, Conques Es el motivo por el cual No regresaste a México Hay otro ¿Mmm? Un amigo ¿Qué? Lo de siempre Ya te metieron en un lío Era un amigo de los mejores Dijo que iba a montar una industria Yo le salí de fianza Compró todo lo que le ofrecieron Y voló Y ahora claro Tendrás que pagar Bueno ¿Y qué piensas hacer? ¿Quedarte en Buenos Aires Toda la vida? Mira Tony Tú sabes cómo piensan mis padres Y cómo pienso yo A nosotros nunca nos gustó Que te dedicaras a esto Tú prometiste volver Recibirte Estudiar Muy bien Ya que tocaste el punto Ahora Tendremos que resolverlo Pero Me gustaría decirte una cosa No sé No quisiera lastimarte Mira No tengas cuidado No te hago ningún reproche Al final de cuentas Nos queremos, ¿verdad? Eres un caso Pero si yo no te animo Y te doy valor ¿Quién lo hará, mi vida? Bueno, hasta mañana, chicos ¿Hablaste con tu viejo? ¿Y cuándo voy a hablar? Si se la pasa todo el día trabajando ¿Y sigue con esa manía De que seas doctor? ¿Y cómo? Como si no hubiera Bastantes médicos en este mundo Yo no sé cómo voy a decirle Que a mí me gustaría hacer otra cosa Por ejemplo Como Tony Pero si ya sos Si ya cantás como él Ahí, ¿ves? Ahí está el otro problema No sé quién fue el estúpido Que dijo que Segundas partes nunca fueron buenas Chao Chao Carlos, comelas con confianza Yo sé que te gustan Las albóndigas no son las misteriosas Yo las probé y no me hicieron efecto Por data Debajo de la almohada Te dejé una sorpresa Un futuro médico Debe dormir con pijama Qué viejo Hola Hola No, el señor Tony no está Tampoco está su presentante Hablaba de Mocaba Bien, yo diré que pasen a pagar Chao Se ve que empiezan temprano, ¿eh? Es el segundo Ahí está el tercero Escóndete ¿Qué tal, Héctor? ¿De parte de quién? Ya encontré lo que usted buscaba ¿Qué le parece? Es un modelo muy exclusivo Así es, justamente lo que quería ¿Cuánto es? Para usted tengo un precio especial Cien mil pesos ¿Qué, qué? No te precipites No firmes No firmes Firma ¿Qué tiene? Gracias Y si se le ocurre Alguna otra cosa Ya lo sabe Me tiene a sus órdenes No tenemos ese dinero en el banco Pero lo tendremos Trata de cobrar el programa de anoche Además, nos quedan esos 500 mil pesos Que nos prometieron de anticipo de la película Estás loco Y me vas a enloquecer ¿No te das cuenta de que hace tres meses Que están prometiendo ese anticipo? Que la película no empieza todavía Que solo Dios sabe cuándo va a empezar ¿Tú sabrás lo que haces? Espera un momento Vamos a suponer que nos van a dar los 500 mil ¿Se te olvida que hay que dar 100 mil pesos para la casa del Mar del Plata? Y 80 mil pesos del pago del departamento Y 20 mil pesos de gastos de la casa Y 100 para un pagaré Y 120 mil de un cheque sin fondos de tu amigo Y 50 mil de los músicos Ya nos pasamos de los 500 mil Y aún quedan mis comisiones Ah, precisamente ahora me vas a hablar de tus comisiones Bueno, déjame soñar al menos Sé razonable ¿Con qué vamos a pagar ese broche? Con los 500 mil, ya te lo dije Está ocupado esto Con los... Tony Mira, Tony Tú eres muy buen muchacho Eres el mejor muchacho que he conocido en mi vida Pero tu bondad te pierde Si seguimos así vamos a parar en la cárcel O en el manicomio ¿Hola? Amorcito ¿Qué tal, Susana? Precisamente ahora te estaba llamando Sí Ya te tengo lo que te había prometido ¿Por qué te embolestaste? Yo ya me había olvidado del broche ¿Cuál es? Ay, aquel de los diamantitos y rubíes Ay, mi vida, eres un tesoro Esta noche te lo llevo Hasta luego, mi amor No, no, no y no Estoy de acuerdo que ayudes a todo el mundo Que respondas por las estafas de tus amigos Que dejes que nadie pague en la cueva Y le des dinero al primero que pasa Pero esto sí que no lo voy a permitir ¿Y qué tiene de malo? A mí me encanta hacer feliz a la gente Pero es que no conoces a Susana No sabes lo que dicen de ella Dicen que en el presente Tiene seguro el porvenir Gracias a su pasado Su corazón es una caja registradora En dólares Precisamente por eso le hablo En el único idioma que ella entiende La verdad que no te entiendo Estás loco por Elena Ahora llega de México Patricia Y tú sigues metiéndote en líos ¿Líos? Estoy metido en un lío, padre Y me lo dices a mi... No, es que le prometí a Patricia Que le iba a enseñar la vida nocturna de Buenos Aires Después ahora me comprometo con Susana Híjole Este sí que es un problema Ya sé, mira Saca mi saco sport y mi pantalón gris Patricia Susana Elena El muro Tan oscuro Se levanta Entre los dos ¡Gracian troll! ¡Gracias! ¡Gracias!